Son músicos que nos acompañaron esta noche y van empezando, levanten la mano y la razón por la que hago esta pregunta es porque primero sé que hay músicos muy buenos aquí en Mexicali de veras es más existe un club de fans aquí en Mexicali no de intocable yo quisiera pertenecer a ese club de fans se llama o se llamaba no sé si todavía existe pero desde hoy este día me declaro que soy parte de ese club de fans se llama la estrella divina que por lo que veo no tiene ninguna idea de lo que estoy hablando pueden ser sus mamás, sus abuelitas que eran parte del club de fans pero es una rola de Ramón Ayala y era el club de fans que tenía aquí en Mexicali entonces desde hoy me declaro que soy pertenezco al club de fans va de nuevo la razón por la que hago esta pregunta ¿cuántos de ustedes son músicos y apenas van empezando? es porque muchos músicos que apenas van a empezar no me escriben a mis redes sociales que yo me aconsejo por ejemplo ¿qué deben de hacer cuando esté frente a un público como todos ustedes para tener toda la atención de todos? y poder llamar así liquidito a que todos estén poniendo la canción eso es bien difícil de veras y mi respuesta es siempre lo mismo les digo aprendan esta canción y toquenla diez veces de veras si la tocas diez veces todos van a estar felices y la tocas una vez todos están felices la tocas otra vez y más felices otra vez y más y más y más etcétera es más no sé ni cómo describir a ustedes como público en lo que se transforman al escuchar esta música así es que si van empezando muchachos aprendan esta canción y toquenla diez veces público mírense en lo que se transforman ustedes diez veces diez veces si van empezando diez veces es más es algo que yo le llamo aplauso barato o sea tienes un aplauso seguro diez veces es más yo les voy a decir a todos ustedes que la voy a volver a tocar y ustedes sabiendo que la voy a volver a tocar van a reaccionar igualito o mejor se van empezando diez veces público mírense diez veces esta broma que ven a continuación si van empezando solamente aguanta cien